Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a la episodio número 15 con el NBA 2K16 Hoy en sábado, espero que estén teniendo un hermoso día, todos los días sean así Después de la tragedia, que las tragedias que ustedes dieron ayer Estas cosas siempre son horribles de escuchar, pero a nosotros solo nos queda seguirle sonriendo a la vida A las cosas buenas, a las cosas malas, seguir adelante y disfrutar todos y cada uno de los momentos que tenemos Y hablando de uno de esos momentos, nosotros nos enfrentamos a los Grizzlies The Memphis, The Mark Gasol, The Sebo, Zach Randolph, Mike Conley Jr Muchos jugadores muy interesantes en los Grizzlies, Tony Allen es uno de los mejores jugadores defensivos de la liga Pero quien necesita defensiva cuando tienes ofensiva, dice Kareem Jackson que se va a juntar aquí con Eric Gordon Que obviamente no dice necesariamente eso, pero se refiere a eso porque vean como se escapa de la marca fenomenal Y el mate para iniciar el partido, Kareem Jackson, freak Mark Gasol, no supo ni que lo atropelló Y vean hasta colgándose un poco como todo un koala Bien, Kareem Jackson, siguiente jugada, pedimos el bloqueo, el pick y el roll con Alexis Aginza Y la mata, sí, hoy viene muy prendido Kareem Jackson con los mates, Alexis Aginza Por cierto que, no recuerdo si es francés como tal, pero se crió en Francia y en París Y ya está usando sus tenis de Pray for Paris también en este partido Y vean aquí nos vamos de costa a costa de este Norris Coldham, el balón por favor Y el mate grosero, el tomahawk, diciendo aquí está Kareem Jackson y hoy venimos con hambre de mates Vemos que vamos ganando 48-41, segundo cuarto, otra vez en el sector preferido de Kareem Jackson No necesitamos la pantalla para avanzar, sí, mejor sí Y se la llevamos a Anthony Davis que simplemente con el finger roll debajo de la pintura La bandeja, los dos puntos, pero vean esto no termina aquí Es Jared Dudley el que tiene el balón y Kareem Jackson baila, roba y no hay nada Permiso para despegar, concedido El mate de reversa de Kareem Muy bien, robándole el balón a Jared Dudley Que según yo en la realidad está en los Milwaukee Bucks, si no me equivoco Pero ya saben que en el NBA hay muchos traits muy extraños, Agencia Libre Y todo eso que al final terminas con equipos completamente distintos Aquí me quieren encerrar en el Double Team, en el equipo doble Pero dejan solo a Luke Babbitt, que tiene un muy buen tiro de triple Y lo demuestra en esta jugada, y vean aquí como la roba Alexis a Jinza debajo de la bandeja Y vemos que aquí me hacen falta, pero no, yo soy el que hace la falta Eliminado por faltas y me da mucho coraje porque todas las faltas fueron así Vean el marcador 83-80 porque o eran faltas, yo creo que solo hice dos de reaching fouls Y las demás fueron igualitas, una inclusive me empujó un propio compañero fuera de la cancha No se las mostré porque lo veía innecesario Ganábamos por tres, me sacan, perdemos por tres Muchas gracias de verdad tu que y te lo agradezco Estamos en nuestro día libre y vamos a aprovechar para conocer a Demar DeRozan, uno de mis jugadores favoritos de la NBA en la actualidad Pero también tenemos que ver algunos patrocinios que tenemos disponibles Y vemos que Dan Pagneri nos dice que deberíamos tomar definitivamente este patrocinio Y yo digo, pues está bien, el dinero siempre es bienvenido Lo podemos usar para comprar carros, casas o donarlo a la caridad, siempre es bueno Pero mejor digo, deberíamos ir ahí al gimnasio de Fat Teddy O mejor vamos con Demar DeRozan Una salida y está éxito Tu carta, me dan una carta, yo no juego my team Conexión Demar DeRozan Esta es tu tercera conexión y ya somos Befos, BFFs Demar DeRozan y yo, imagínense que lleguemos a jugar juntos Ya lo habíamos hecho en el NA216 pero en realidad no fue Karim Jackson, fue Carlos King Y vean la hermosa toma panorámica de Nueva Orleans Esta es nuestra casa pero nos enfrentamos a nadie más Y nada menos que uno de los equipos que estaban interesados en firmarme la agencia libre Y que de verdad era una opción muy fuerte que yo me quisiera ir Y vean otra vez escapando por el medio de toda la defensa Y vean que no está Derrick Rose Así que pudimos haber sido nosotros titulares con Marc Gasol Digo con Marc Gasol, estoy pensando en el partido anterior con Jimmy Butler Con Joaquim Noah Derrick Rose estuviera sano, a lo mejor nosotros jugando de escolta Eso estaría bastante interesante Pero bueno, tenemos a The Brow Anthony Davis Frequency Browbations Como decían en un comentario ya hace como tres episodios Me gustó muchísimo eso La combinación, el dúo dinámico de Frequency Browbations Y vean como nos abre todo el callejón para que pasemos Pero decimos, mejor Anthony Davis Que viene hecho como un camión, una locomotora Le damos el balón, la asistencia, el mate Vean ahí solo se aventaron para la fotografía Creo que era Joaquim Noah Y el otro no vi bien si era Miritich No sé quién era Inclusive puede ser el Ay, se me olvidó el nombre que es el hijo del entrenador Vean aquí el alley-oop El dúo dinámico Frequency Browbations Demostrando todo su poderío dentro del mundo De la NBA Aquí con el mate en reversa El alley-oop Lo persiguieron ese Si era Pau Gasol Y olvidaba mencionar Pau Gasol Pau Gasol Jimmy Butler Muy buen equipo Pero vean aquí el rebote Demostrando que también hemos trabajado en los entrenamientos Los rebotes y eso que somos Un base no muy alto Vean aquí como nos intentaban empujar Ojo ahí Que otra vez nos marcaban falta Vean aquí la jugada que estamos organizando Quedamos solo para pedir la mesa para tres No le queda el balón a Alexis Se chinza La falla Y ahora nos tenemos que ir al sector defensivo Y veamos que estamos cubriendo a Jimmy Butler Te estoy viendo Butler Y que buen pase Pero vean a Karim Jackson No le pierdan de vista Va y roba el balón ¿A dónde vas? Y mujeres y niños primero Parece que sí Sí Mujeres y niños primero A este fue un mate mucho más sencillo Ojalá Karim Jackson comenzara a hacer los mates Que le he comprado Que son muchísimo mejores Para que nos tomen en cuenta Para el concurso de mates Que ya casi está muy cerca El All Star Weekend Pero por lo pronto Vamos a hacer los mates Que tenemos disponibles Como este de reversa Otra vez pidiendo el pick and roll El pick and Y aquí saliendo muy bien Y Alexis se chinza Como que también quería brincar Como que hacer un mate doble Pero obviamente es imposible Aquí otra vez defendiendo Desde su propia cancha Esto le encanta hacerlo a Karim Jackson Para meter presión Y lo consigue Y vean el robo Y ahora sí Mujeres y niños primero No hay nadie Y Karim Jackson lo va a matar Con furia Con grosería Lépero Karim Jackson Y otra vez Este sí Un poco detrás de la cabeza Fuerte Demostrando que también le pega Al Jim Al CrossFit Pero Está bien Karim Jackson pronto Tendrá más mates Mucho más groseros Y aquí vean El triple de Karim Jackson Pero hace una falta Alexis se chinza Igual me cuentan el triple No importa Logramos pedir La mesa para tres Y tenemos 18 puntos Dos rebotes 11 asistencia 75% de tiros libres Vean aquí El pick and roll Pero nos falla Alexis se chinza Viejo viejo Tú no nos deberías hacer Mucho mejor que eso Y vean a Jimmy Butler Y Karim Jackson Besa Y Karim Jackson La duela Se cae Intentando detenerlo Es un posterizer Yo digo que no No fue un posterizer Así que Karim Jackson Quiere venganza Hay sangre en el lago Y vean otra vez Mujeres niños Primero Toma Jimmy Butler Lo hace Bueno Aunque el de Jimmy Butler Hay que admitirlo Estuvo mucho más grosero Pero ven aquí De reversa Con un poco de furia Un poquito Como un 60% de furia Y ven aquí Muy buen robo Nos vamos de costa a costa De este oeste ¿Qué va a hacer a Liup? Un pase Sí a Liup Y ven con Eric Gordon Nos conectamos Ahora a Tyreek Evans Creo que era Tyreek Evans Que ya regresó de su lesión Por eso dejé esta highlight Porque ya regresó Tyreek Evans Que es una muy buena incorporación Después de estar lesionado Como dos semanas Tenerlo de vuelta Nos ayuda muchísimo A nuestras aspiraciones De playoffs Y a que Karim Jackson Se gane un lugar En el All Star Weekend Aquí intentamos hacer bloqueo No, vamos a ir mejor Por el rebote Pero ya era muy tarde 48 segundos en el regolo 99.84 Tenemos tiempo Tenemos tiempo Para remontar este partido Con menos de un minuto Probablemente no Probablemente no Así que el árbitro Decide sacarnos Y perdemos este partido Nuestro récord Se iguala Si no me equivoco A 11-11 11 ganados 11 perdidos Eso es como los Pelicans En la realidad Aunque los Pelicans Han comenzado muy mal La temporada Eso ya lo sabemos Pero vean Cuando tenemos un partido Fenomenal Entre Anthony Davis Y yo con 14 asistencias 14 asistencias 3 robos 4 robos Anthony Davis Tuvo 3 robos No puedes perder partidos No puedes perder partidos Como estos Esto es mediocridad pura En la NBA Y en cualquier Bueno, en el deporte Sobre todo norteamericano En los Estados Unidos Puedes ser O muy bueno O muy malo No quieres ser mediocre No te conviene ser mediocre Porque es muy Muy difícil salir De esa posición Nosotros estamos siendo mediocres Eso no debemos serlo Estos son nuestros atributos Tengo 80 de valoración Muchos me preguntan Carlos, ¿Cómo es que subes tan rápido La valoración? Hay una aplicación Para el celular De oficial De 2K Si no me equivoco Es MyNBA2K Donde puedes jugar Distintos juegos Que te darán BC Desde solo seleccionar cartas Hasta un tipo Juego de MyTeam Algo interesante Que te hacen cuenta BC por partido Eso me ayuda bastante Úsenlo todos los días Yo de verdad lo uso Cuando voy al baño Es lo más sencillo Estoy aburrido ¿Qué hago? Me gano unos BC No estás jugando NBA Y te ganas BC Tengo el juego En Hall of Fame O sea que me dan Una bonificación De puntos por dificultad De por 2 O sea el doble Así que me va Bastante bien En este sentido Obviamente es mejor Que hagas muy buenos puntos Muy buenas estadísticas Y que ganes el partido Para que ganes más BC Y por eso ya somos 80 de valoración Ya somos mucho más Bueno Uno más de valoración Que Drew Holiday Aunque nos ganamos El puesto En el quinteto inicial A pulso Leales Muchas gracias Por todo su apoyo Este fue Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar entre los De toda la actividad De los canales KC Deportes Y KC Gameplays Y me puedan contactar De forma más directa No olviden comer frutas Si hay dudas Y que hay Nos olemos Disfruten su día No olviden comer frutas No olviden comer frutas